¡Suscríbete! 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 ¡Enrique! ¡Me voy! ¡No mimes más! En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás ¡No mimes más! No hay nada que puedas hacer Que esperas para correr Los pies te van a comer ¡No mimes más! Sé que me lo agradecerás Y amantes o esmeraldas El riesgo lo compensarás ¡No mimes más! Este va a ser nuestro final De mi patriauyamos ya, ya. No me inés más!!! No me inés más... No me inés más.... No me inés más... No me inés más... No me inés más... No mimes más, 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 no mimes más. No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás. No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. No mimes más, sé que me lo agradecerás, cuando antes lo esmeralgas, el riesgo no compensarás. No mimes más, este va a ser nuestro final, de mi patio y ambos ya, ya, guau. No mimes más, no mimes más. ¡Eh, espéralo! ¡Win! ¡Suscríbete al canal!